¿Conforme con la conformación del Frente con todos? Sí, es un final muy anunciado, porque venía muy conversado y muy trabajado. Esto no es una novedad, digamos. Tal vez hubiera preferido que fuera más corta la negociación esta. Pero bueno, las cosas son más complejas de lo que uno cree. Por lo menos para mí no son muy complejas en la política, pero son formas de ser. ¿Era importante la incorporación de masa? A este Frente, porque bueno, hasta último momento había tantas versiones cruzadas. Nosotros planteamos la unidad. Yo milité por la unidad durante un año, caminé en la provincia, etc. Arrancamos el 9 de febrero del año 18. Y la unidad es una combinación de un sentimiento que debe crecer de abajo para arriba, que estaba, más agrupaciones, dirigentes, etc. Pero son las dos cosas, no son solamente los dirigentes. Bueno, en ese sentido yo me siento satisfecho. ¿Qué unidad se hace? La que se puede. Y la que se podía era con masa. Los otros componentes que estaban por ahí ya han elegido su camino. Y contribuyó para esto que se haya desinflado prácticamente... Los otros componentes que estaban por ahí ya han elegido su camino. La que se puede.